Por la oportunidad, bueno, nosotros somos una institución que dentro del programa de seguimiento a los egresados hacemos un acompañamiento para que estos estudiantes desde sus territorios puedan acceder a la educación superior. En esta oportunidad, pues la UNAD es la plataforma virtual o la institución que, decirlo así, se ajusta a esas necesidades y rompe las brechas que existen en todos nuestros pueblos indígenas para acceder a la educación superior. Entonces la institución les apoya, prestándoles los servicios dentro de la institución, como es el internet y el préstamo de los equipos. Ellos continúan con nosotros, son egresados, pero ellos continúan con nosotros para que puedan desarrollar y para que puedan alcanzar sus estudios superiores. En ese momento tenemos un grupo de más de 15 estudiantes, entre hombres y mujeres, que están cursando diferentes profesiones o programas de la UNAD. ¿Cómo es esa conexión de pronto con la tecnología? Es una universidad a distancia, ¿cómo se viene manejando para de pronto el aprendizaje, el uso de la plataforma y demás? Bueno, es un desafío, es un desafío que tenemos para más adelante y es el tema de la conectividad, porque dentro de los territorios es muy difícil el acceso al internet, entonces ellos se tienen que desplazar hasta las sedes principales para poder acceder a sus estudios, sí, a entrar a esa plataforma. También hay algunos territorios en donde ya el internet local, pues está llegando también, pero la conectividad no es muy eficiente. Tenemos el apoyo y el acompañamiento de la UNAD a través de la docente encargada de territorio y ella ha sido muy importante en todo este proceso. ¿Cerca de cuántos estudiantes actualmente asisten a esta institución? Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Turidila, soy de la comunidad indígena genarero del pueblo de Toi. Mi programa es de contaduría pública, estoy cursando el cuarto semestre. Pues en esta universidad, gracias a Dios que nos brinda el apoyo para seguir adelante nuestro proceso profesional y soy egresado de la institución educativa indígena de Toi. Y gracias a Dios que nuevamente a la Universidad Nacional darle muchas gracias a la universidad y al señor rector que nos da esa oportunidad para seguir adelante como ser indígenas. Yo sé que nosotros los indígenas nosotros somos autónomos, pero nosotros sí seguimos adelante, seguimos avanzando nuestros procesos. Antes, anteriormente los indígenas no estudiaban, no seguían adelante, pero gracias a Dios que nosotros vamos esforzando, vamos formando ese proceso de formación profesional. Me siento muy orgulloso de estar acá en el CEA Yopal, muy orgulloso, gracias a Dios, y estoy muy contento. Muchísimas gracias. Osvaldo, como recién saliste del colegio, ¿qué tenías, qué aspirabas o qué esperabas de pronto iniciar la carrera universitaria? Pues yo en mi aspiración, yo sacrificié, estudié en TAM, estudié mi técnico profesional en contabilidad y finanzas, y eso me fue sacrificio porque uno no maneja recursos, recursos propios, y entonces yo me tocaba trabajar para poder sacrificiar a uno, para uno seguir adelante, pues. Y ahí voy, ahí voy siguiendo adelante, gracias a Dios, y sigo esforzando y quiero luchar y quiero ser un contador público. ¿Con la UNAD ahorita están también dando esos recursos? ¿Ustedes tienen que pagar? No, con la UNAD hoy es una beca que nos dio una oportunidad, nosotros pagamos solo el seguro estudiantil, que uno paga nueve mil pesos cada semestre, gracias a Dios, y seguimos adelante. Bueno, Osvaldo, enviamos un mensaje, pues, a los jóvenes que quieren, de pronto que salen ahorita a sustituciones, y que pueden seguir estudiando, vemos que no hay barreras para no estudiar, enviamos un mensaje. Pues, mi mensaje es de un cordial saludo a los estudiantes que están en la institución educativa indígena Betoy, que ellos sigan este proceso, que vamos, que sigan adelante, así como nosotros vamos, y yo sé que somos indígenas, y que el señor Betorno, el gobierno, el estado, nos brinde esa oportunidad para seguir adelante, es como ser indígena. Licenciada, ¿cómo evitar también el tema de la decepción escolar? Vimos que el rector mencionaba este tema ahorita en su intervención. ¿Qué proyectos, qué trabajos, ustedes como docentes, que vienen trabajando, implementando, pues, para que se evite, pues, esta dificultad? Bueno, la dinámica social de nuestros pueblos indígenas hacen que ellos consigan pareja a temprana edad, por tal motivo, pues, ven la necesidad de pronto de irse a otros territorios, a fincas, a trabajar. Nosotros les brindamos todas las garantías dentro de la institución, que es, por ejemplo, una de ellas es el internado. Nosotros manejamos un internado o vivienda escolar para que los estudiantes puedan quedarse allá, tengan la posibilidad de quedarse, niños y niñas. También se les maneja programas de prevención del embarazo sin desconocer su dinámica social y su parte cultural, sino que se les brinde también la posibilidad de hacerlo más adelante, como, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes universitarios, ellos también son un ejemplo. Los estudiantes los están viendo todos los días que van a la institución y que hay un grupo de más de 15, 20 estudiantes que están estudiando ahí mismo. Entonces, ellos ven todas esas posibilidades y sueñan, tienen una esperanza. Realmente, lo que nosotros hacemos es sembrar una esperanza. Dentro de la educación indígena propia, nosotros llamamos a nuestros estudiantes las semillas. Entonces, nosotros, como dinamizadores, lo que vamos a hacer es abonar esas semillas para que ellos puedan florecer dentro del territorio. Esto nos lleva a que cada uno de ellos salga adelante, salga adelante y no solamente fortalecer la parte personal, sino también la parte comunitaria y el desarrollo social de estos territorios indígenas.